Chicos, los gatitos tienen demasiada confianza. Mira cómo se van. Uno fue hasta por ahí. Estos, uno de los dos rubios, van a irse ya mañana, ¿vale? Uno de los dos. Espero que Salao no va. Este se llama Salao. Y es que todavía ni han conocido la jungla, ni han conocido por ahí abajo, ni por ahí. Se van a ir sin conocer nada. ¿Eh, Salao? Igual tú te vas mañana. Espero que no. Guay, qué cola más serizada tiene Salao. Salaillo, Salaillo. Ven, Salao, ven, que no te he hecho una cosa. Así le subo aquí para que explore. A ver qué hace, como es el último día y ya mañana. Y ya mañana, pues, disfrutaré el último día. Aquí es que no duró ni tres meses, tío. Ya se tiene que ir, pobrecito. Sí, sí, bonito, vete por ahí, explora, que igual tú te vas mañana. Espero que no. ¿Por qué tiene cola rizada? ¿Habéis visto una serpiente o algo? 1 de junio y no aparece canela, chicos. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí está Salao en la caseta. Salaí. ¿Eh, qué vies tú ahí? Sí, Salao, vete por las ortigas a explorar. Los gatos no os pincháis, ¿no? Sois muy astutos. Bueno, ahí está. Salao. Salao.